El programa de la provincia, por lo cual tienen cobertura todos los diabéticos a aquellos que no presentan ningún tipo de mutual. Estamos incluidos dentro de los que no, o mejor dicho, los que tienen mutual son todos los que pertenecen a PAMI. Los monotributistas también se incluye porque el monotributista tiene PAMI. Los, aquello que de una u otra manera va a saltar en empadronamiento, si tienen o no tienen mutual. Es obligación de cada mutual, por una ley provincial, de que todos le hagan el cubrimiento de las necesidades con respecto a la diabetes. Doctor Faría, a ver, lo que se está llamando es para que aquellos que estén dentro del plan Procordia tengan que venir al hospital a hacerse un reempadronamiento. Exactamente, un repadronamiento, vamos a hacer alguna limpieza de cierta forma de todo el padrón que tenemos, ¿cierto? Hay fallecidos, hay nuevos que han quedado sin trabajo, no tienen más mutual. Todos esos son pacientes que el Procordia lo va a amparar, ¿cierto? Entregándole medicamentos y en algunos casos hasta los aparatos, ¿cierto? Para tomar en forma gratuita, para tomarse su glucosa en la casa. ¿Cuándo deben venir? ¿Desde qué fecha a qué fecha? Bueno, nosotros tenemos, vamos a tratar de estirarlo un poquito, ¿cierto? Hasta el fin de mes, ¿cierto? Esto teóricamente estaría terminando el viernes, pero esta es una cosa, ¿cierto? Que apareció de golpe, no es una cosa que estuvo programada anteriormente, sino que justamente, ¿cierto? Se está haciendo para empadronar, para que no quede afuera ninguno, sin ningún tipo de cobertura con respecto a la diabetes. Usted sabe que nosotros tenemos en esto de la diabetes, nuestro caballito de batalla, que gracias a Dios tenemos cobertura casi en el 90, 95% de la población que no tiene mutual, la tenemos cubierta, ¿cierto? Con la medicación y con las necesidades que tienen, ya sea de cinta, ya sea de aparato, ya sea de insulina, todo eso se encarga Silvia Aria de conseguirlo mediante el empadronamiento y llevando la documentación que están pidiendo. La documentación, una de las documentaciones que no tengan menos de seis meses, o sea, más de seis meses, los análisis que traigan. Los análisis que tienen que traer son hemograma, eritro, una glucemia y una hemoglobina glicosada. Son cuatro análisis muy simples, muy sencillos, y aquellos que no tengan cobertura para hacer el análisis, porque ya no tienen mutual, no tienen nada, el hospital le va a autorizar esos cuatro análisis, porque son una de las bases fundamentales para saber si el paciente sigue siendo diabético y aparte de eso, de ser catalogado como una enfermedad crónica, también puede ser que esté tomando de más dosis o menos dosis. Es una forma de filtrar de que la medicación se tome en una forma correcta. Por último, ¿a qué hora deben venir, doctor? Y estamos a disposición de las siete y media de la mañana hasta aproximadamente las once. ¿Por la mañana todo? Por la mañana totalmente, ¿cierto? Porque a medida que se va llenando una vez, para que le quede tiempo a Silvia Arias, ¿cierto? De poder hacer el pasaje, ¿cierto? Por un mes, ¿cierto? A Procordia.